Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Hoy vamos a preparar una ensalada de aguacate, manzana y langostinos. Muy fácil de elaborar, pero que queda estupenda. Ponemos una olla con agua en el fuego alto. Añadimos sal y esperamos a que empiece a hervir para cocer los langostinos. Ya ha comenzado a hervir el agua, bajamos un poco el fuego y echamos 8 langostinos. Vamos a dejarlos cocer hasta que suban a la superficie. Eso indicará que ya están bien cocidos. Ya han subido los langostinos a la superficie, apagamos el fuego y los pasamos por agua fría. Ya se han enfriado bien los langostinos, quitamos el agua y los pelamos. Cogemos un aguacate de 400 gramos aproximadamente, lo partimos por la mitad para quitarle el hueso. Con una cuchara sacamos la carne del aguacate. Y lo partimos en láminas. Una manzana, que en este caso vamos a emplear del tipo Pink Lady, la partimos por la mitad. Previamente la hemos lavado muy bien. Le quitamos el centro. Y partimos también en láminas. En la fuente donde vayamos a servir la ensalada, vamos colocando una lámina de aguacate y una lámina de manzana. Colocamos 10 ciruelas pasas en la parte central de las dos filas de aguacate y manzana. Colocamos los 8 langostinos sobre las manzanas y los aguacates. Colocamos unas hojitas de albahaca fresca. La albahaca le va a dar un toque muy bueno a la ensalada. Por último, vamos a añadir un poco de miel de caña. Miel de caña producida por el ingenio de Frigiliana, en plena Axarquía malagueña, que es la única fábrica de Europa que la produce. La miel de caña es un alimento tan saludable que puede calificarse como un superalimento, con un contenido glucémico muy bajo, por lo que puede ser incluida en cualquier régimen adelgazante. Y aquí tenemos ya terminada y lista para comer esta riquísima ensalada de aguacate, manzana y langostino. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.